Y ahora un momento de entrega y solidaridad con el más fiel de los amigos. Escuchemos a Yenima Abono Ortiz, acompañada de su papá Jorge Luis Abono Peña, que nos interpretan Hombre. Hombre que vas creciendo entre los hombres, eres gigante porque grande es tu libro. Entre la gente has lembrado tu nombre, la paz que sigue como la soñaste tú. Eres como no hierven las habanas, eres como el llanto del florín, eres como el canto del cinconte y como el maquete del mambí. Hombre que vas creciendo entre los pueblos, hay muchos hombres que lucharon como tú. Hombre que vas creciendo en las ciudades, por llanos y montañas caminaste tú. Superando las dificultades, con gran valentía y plenitud, Pasaste por caminos infernales, sin perder tu fe ante la cruz. Y de repente diste un golpe de tristeza, pero la muerte solo el cuerpo se llevó. Y tu memoria siempre estará en nuestras mentes, latinoamérica, parir tu corazón. Vuelo bien alto, comandante presidente, tu alma no jugó en el pecho y se fugó. Cuando en eventos protegen tu cuerpo ardiente, suya fuerza lucha más revolución. Hombre que vas creciendo por las calles, por las escuelas, por los centros de salud. Hombre de calma, hombre de tempestades, 28 de julio, la patria dio luz. Eres como Jesús de Venezuela, eres esperanza y libertad. Eres patria, escudo, eres bandera. Y tu estrella siempre brillará. Porque los hombres como tú no se recuerdan, ni con tristeza, ni con llanto no te va. Hombres caseros se recuerdan con firmeza, porque su espíritu siempre verdurará. Uno te ha sido, te has quedado encadenado. En corazones aferrados saben estar. Que tienen mucho más de un millón de razones. Patria o muerte, aquí nadie se rendirá. Patria, 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 patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria, 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 patria.